¿Cómo puedo ver si todo va a explotar? ¿Qué más quieres? ¿Qué más pesas? ¿Qué más sentís? ¡Nada se salvará! Podemos intentar pelear hasta el final Pero las armas y nada cambiarán El sistema colapsó, el poder corrompió La sociedad se cae, se cae ¡Libérame! ¡No puedo más! ¡Quiero escapar! Me prometiste a llorar ¡Libérame! 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 ¡Libérate! ¡Libérame! ¿Qué esperas para cambiar la realidad de este bendito lugar? Ya me cansé de escuchar que hay que matar para poder vivir Podemos evitar Unir este lugar Cerrando bocas y hablar ¡Sin pensar! ¡Libérame! No puedo más, quiero escapar Me prometiste ayudar Libérame, libérame, libérame Libérate, libérame Libérame, libérame No puedo más, quiero escapar Me prometiste ayudar Libera-me, 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 libera-me